Mi nombre es Denise Littman, abogada asociada de Arias Panamá, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre las sociedades de emprendimiento. Con el fin de facilitar la formalización de empresas a emprendedores mediante un sistema simplificado de registro, el Gobierno Nacional de Panamá, mediante la Ley 186 del 2 de diciembre de 2020, creó un nuevo vehículo jurídico denominado sociedades de emprendimiento. Con este nuevo vehículo jurídico se abre un compás de oportunidades para aquellas personas que buscan crear negocios a través del emprendimiento. A continuación les hablaré sobre los aspectos más relevantes de esta nueva ley. ¿Qué son las sociedades de emprendimiento? La ley define las sociedades de emprendimiento como sociedades comercialmente operativas con finalidad económica y social dirigidas a la creación de productos, servicios o procesos innovadores o que representan creaciones de valor o beneficio social. ¿Quiénes pueden constituir una sociedad de emprendimiento? Se requiere de dos a cinco personas naturales para constituir una sociedad de emprendimiento, de cualquier nacionalidad y domiciliadas en la República de Panamá. La ley prohíbe taxativamente que un miembro de una sociedad de emprendimiento forme parte de otra sociedad de emprendimiento existente. No obstante, estos miembros de la sociedad de emprendimiento podrán ser parte de otro tipo de persona jurídica. ¿Qué obligaciones tienen las sociedades de emprendimiento? Las sociedades de emprendimiento deben llevar un registro de actas, un registro de participaciones y un registro de administradores, ya sea de manera física o digital. Deben emitir una factura electrónica por cada prestación de servicios o venta de bienes que realicen. Y por último, deben llevar digitalmente un control de los ingresos y de los egresos de la entidad, de manera que puedan elaborarse estados financieros, los cuales tienen que ser presentados una vez al año en la ventanilla virtual del emprendimiento de la ANPIME. Beneficios fiscales de las sociedades de emprendimiento. Exoneración del impuesto sobre la renta. Exoneración del uso de impresoras fiscales. El Consejo de Gabinete podrá establecer rebajas de hasta un 50% de los aranceles de importación para la creación de los productos, servicios o procesos innovadores. Además, se considerarán como gastos deducibles aquellas donaciones de personas naturales o jurídicas a las sociedades de emprendimiento hasta por un monto máximo de 10 mil dólares por periodo fiscal. Este beneficio no será incluido siempre y cuando estas donaciones sean realizadas por miembros de la sociedad de emprendimiento. Es importante mencionar que estos beneficios tienen un término de dos años desde la inscripción de la sociedad de emprendimiento en el registro público de Panamá. Una vez expirado o transcurrido este término de dos años, las sociedades de emprendimiento quedarán sujetas a la obligación del pago del impuesto sobre la renta, del pago de la tasa única anual y del uso de impresoras fiscales. Agradecida por el espacio y quedamos a sus órdenes en caso de cualquier consulta.